Hola gente hermosa, gracias por pasar a visitar otra vez mi canal, El Rincón de Gloria. Hoy traigo un clásico ecuatoriano, el encebollado de pescado de la costa ecuatoriana. Yo sé que a muchos de nosotros nos encanta desayunarnos un rico, bien despachado encebollado de pescado todas las mañanas cuando estamos en Ecuador, pues y aunque ustedes saben que yo no vivo allá, pues también me deleito con eso, pues muchos de los fines de semana y realmente pues es una delicia y por eso he querido compartir esta receta con todos ustedes. Antes de empezar simplemente les quiero pedir que por favor se suscriban a mi canal, quienes todavía no lo han hecho, también no se olviden de activar la campanita para que así puedan recibir notificaciones cada vez que yo subo un video y no se olviden de darle también una manito arriba, un me gusta a este video porque como siempre se los digo de estas maneras me ayudan muchísimo para que mi canal pueda seguir creciendo. Entonces empecemos con esta preparación. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner en una olla agua. Y ahora aquí voy a empezar a poner los vegetales que tengo aquí, la cebolla, esta es de la que tiene la capa exterior amarilla. Podrían usar también cebolla perla, incluso paiteña también. Tengo aquí un pimiento. Bueno, recuerden que las cantidades se las voy a dejar en la caja de descripción del video como siempre. El tomate, ajo, tengo aquí unas tallitos de cilantro, si ustedes lo desean lo pueden amarrar también, pero igual lo vamos a licuar después. Apio y cebolla blanca larga. Todo esto está en trozos y lo vamos a poner aquí a cocinar. Para sazonar, vamos a echar comino, sal también, pimienta. Tengo aquí también ají peruano, pero esto primero lo vamos a disolver con un poquito de agua. Entonces ahora sí que tenemos disuelto nuestro ají peruano, lo colamos. Y ya esto que tenemos aquí lo descartamos, revolvemos bien. Podemos probar. Pienso que le falta un poquito de sal. Aquí antes de echar el pescado también lo vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta al gusto de los dos lados. El pescado lo vamos a poner entero, no se parte en trozos, sino así como viene, así mismo lo echamos simplemente sazonado. Esto lo vamos a dejar cocinar por unos 40-45 minutos más o menos. Ok, mientras se cocina nuestro pescado, voy a poner a cocinar aparte la yuca, que como la ven, ya está partida. Lo he partido en pedazos no tan grandes, de una vez en pedazos pequeños, obviamente está lavado y está sacado a la raíz también. Vamos a echar agua. De modo que cubra la yuca nada más. Y vamos a sazonar con sal. Vamos a cocinar hasta que la yuca esté suave. Bueno, ha pasado ya una media hora y nuestra yuca ya está. Como podemos ver, entonces ahora sí la voy a retirar del fuego porque esto vamos a licuar un poquito. Bueno, lo he dejado cocinar el pescado por unos 45 minutos y ya esto lo he apagado y lo que voy a hacer es sacar el pescado, solamente el pescado. Teniendo mucho cuidado de que no se desbarate. Bueno, una vez que ya hemos sacado todo el pescado, el pescado lo vamos a dejar que se enfríe un momento antes de poderlo a laminarlo o hacerlo láminas. Y con el caldito que tengo acá, lo que voy a hacer es que esto lo voy a licuar y luego lo voy a cernir. Ahora lo licuamos. Lo cernimos. Ahora vamos a poner a licuar un poco de la yuca con esta misma agüita para que espese el encebollado. Entonces una vez que hemos licuado esto, se lo vamos a agregar en el agua donde licuamos también los vegetales. Por otro lado tenemos aquí el pescado. Este pescado no lo vamos a cortar con cuchillo ni nada, simplemente con la misma mano. Si ven que tiene estas como rayitas aquí. Así mismo esto solito abre. Del tamaño que ustedes quieran, pues. Pero el punto es que lo hagan como láminas siguiendo la misma línea que tiene el pescado. Si desean así trozos o si desean hacer láminas más finas, pues también lo pueden hacer. Y hacen esto con todo el pescado. Luego tenemos que hacer una salsa de cebolla. Yo aquí he cortado la cebolla tipo pluma, que es como por lo general se hace. Le echamos jugo de limón natural y cilantro fresco. Echamos un poquito de aceite y sal al gusto. Bueno, y ahora para servir ponemos trozos de yuca en el plato. Y luego vamos a poner encima la albacora junto con el caldito donde cocinamos el pescado con los vegetales. Y también donde agregamos la yuca licuada. Si desean que este caldito esté más espeso, simplemente licúan más yuca. Y con el mismo caldito y lo agregan ahí. Luego agregan la salsa de cebolla y ya. Bueno, aquí estamos con mi hijo Cris, que nos va a hacer la prueba del encebollado. Está muy bueno. Yo recomiendo que prueben este encebollado porque la verdad que sí está muy bueno. Especialmente con los chifles. Sí, así es como lo servimos en Guayaquil. Con chifles también se puede comer con pan enrollado. Que por cierto pueden ver mi receta de pan enrollado también en mi canal. Y con la salsita de cebolla que le hay puesto ya también en el encebollado. Pero aparte la pueden servir aparte o con rodajas de limón para quien lo desee. Y van a ver que les va a quedar delicioso. Bye. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Como siempre les mando un abrazo muy grande para todos. Se me cuidan mucho y hasta la próxima receta. Bye. 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 Bye.